¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes alcanzarme! ¡No, imposible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un obstáculo menor! ¡Un impedimento trivial! ¡Seguiré adelante! ¡Después me encargaré de ti, Alice! ¡Jamás detendrás nuestro gran plan! ¡No! ¡Guilla no! La movilidad será un buen cap. No te daré las gracias hasta que esté completamente en consuelo. No te vuelvas en los laureles, ni en sifoniers, es longues, sillas plegables, taburetes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las dimensiones del este desolado derecho las desconocen todo el mundo de sus habitantes. La industria se alimenta de sufrimiento, obsolescencia y ruina a Alice. Ha convertido a Alice en un retrete, imagina tu vida en una sencilla granja de épica Australia. Así liquidaríamos tu herencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡La recopla! ¡Gracias! ¡Hasta la verdad! ¡Gracias! 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 Algunos insectos se comen a sus crías, Alice. Tenemos mucho que aprender de ellos, vivos o muertos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Parad! ¡Ya es suficiente! ¡Ah! ¡Mejor de correr, estúpidos! ¿Crees que eso nos detendrá? ¡Es una minucia! ¡Me largo! ¡No me cogerás ni lo intentes! ¡ treffen en una viela! ¡Argh! ¡Dis damned! ¡La лишь de perderte a los discos!!! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento como un hombre nuevo, o como lo que sea. Me siento como una primavera a punto de florecer, como un engranaje engrasado, como un impoluto trozo de metal que se te clava en el ojo. Respóndeme, sombrerero. Estoy sufriendo. Y todos estos cambios son la causa, o el reflejo, o el efecto. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las nuevas reglas? La ley solo, solo es un susurro, un camino para preguntarse. ¿Quién? ¿Quién sabe cómo medir las reglas? ¡Con barato de medir reglas crueles! Debería haberte dejado en trozos. Venga, lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a descubrir qué pasa. Gracias. 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 ¡Agustos! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo darme perplejo para... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que dijo que ningún libro es tan malo y que es posible encontrar algo bueno en él, no leyó la filosofía proverbial de Martin Farquhar Tupper. Parece un terremoto. ¿Qué está pasando? ¿Tengo pinta de saberlo? ¡Tu juicio debe de estar gravemente perjudicado! 그 eres Kazakhstan y ganradosけど... ¿No te风? ¡Suscríbete al canal, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Hemos encontrado el origen del temblor? ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tomarán? ¡Estúpido sombrerero y Alice! ¡No nos detendréis! ¡Ya has salido! ¡Llegasteis tarde! ¡Siniencias las arrogantes! ¡Los execrables modales en la mesa! ¡Destruyen el país de las maravillas! ¡Corruptos despojos, desquiciados! ¡Una delicia de... ¿En serio crearon ese tren infernal para destruir el país de las maravillas? ¿Y eso importa? ¡Merecen morir! ¡Ahhh! ¡Y suéltame ahora mismo! ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! ¡Abandona las falsas esperanzas! ¡Olvida el pasado! ¡El daño ya está hecho! ¡Que la locura se apodere de todo! ¡Rianuden la estupidez! ¡Suscríbete al canal! ¡Los invitados! ¡Lo que de verdad quería era otra reunión de té! ¡Sombrerero, lo prometiste! ¿A dónde va ese rey? ¿Cuál es su destino? ¡Dímelo! ¡Ahora! ¡No hay tiempo para! ¡Lo que tengas que decir es la hora del té! ¡Habla de trenes con la tortuga! ¡Dirige la línea del espejo! ¡Vamos vosotros! ¡No podemos seguir siendo amigos! ¡Tengo un estupendo dar a Jillian! ¡A beber! ¡A beber! Mis recuerdos están rotos Intento recoger los pedazos Pero creo que el tren me lo impide Tienes que ayudarme ¡Lo prometiste! ¡Pregunta a los que se ayudan a sí mismos! ¡Quiera que sea! Muy conciso Se parecía morir Estoy a punto de ahogarme En mi ignorancia He pescado una linfa de río Por todos los santos Él actúa de forma misteriosa ¿Tendrá planes para ella? Llevadla a la sirena mutilada ¡Qué asco de río! ¡Alquilad la cama! ¡Qué asco de río! Cuesta deslumbrar a una muchacha en una relleta ¿Qué crees que estás haciendo? Así de natural Me gusta Para mí es antinatural ¡Piérdete! Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve Nani le conocía Esta noche habrá niebla Escabullámonos por atrás Bebamos una pinta en la sirena mutilada Seguro que a las fulanas con defectos les gusta lo defectuoso Una oferta atractiva Pero tengo una cita con otro hombre ¿Dónde está mi dinero? Capullo Muy bien, chica Te haces la dura, ¿eh? Sabe que el doctor dice que tengo una terrible enfermedad Vete por ahí, gallito No puedes con Long Team Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita Ya lo verás A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo Alice Liddle Ven contigo si me apetece hablar Súbete, niña Dame dos chelines para empezar ¿Empezar con qué? Que te dé, le van a matar Si no me das lo que quiero Tendré que quemarte el basurero Vete No he hecho ningún daño Ha herido mis sentimientos ¡Vete, no he hecho ningún duro aún! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!